Mi nombre es Julia, Julia Galán, soy la actual directora del grado de Ingeniería en Diseño y Desarrollo de Productos y os voy a contar brevemente en qué consiste este grado y cuáles son las ventajas de estudiarlo en la Universidad de Jaume I de Castellón. En primer lugar, deciros que el diseño, el objetivo fundamental que tiene es el desarrollo de productos que mejora nuestro entorno, nuestro día a día, nuestra calidad de vida. Por lo tanto, las empresas que insertan al diseñador industrial en sus equipos se están asegurando el añadir valor a sus productos, a ellas mismas, porque mediante el trabajo de innovación de los diseñadores las va a hacer ser empresas mucho más competitivas en un mercado cada vez más global, más duro y más competitivo. Deciros también que la Universidad Jaume I fue la pionera en ofrecer la Ingeniería Técnica en Diseño Industrial hace ahora ya más de 10 años, que es el germen o la semilla a partir del cual se ha desarrollado el grado de Ingeniero en Diseño y Desarrollo de Productos. Por lo tanto, digamos que contamos con un profesorado experto en todas estas materias, lo cual avala que es una enseñanza muy puntera y muy buena. También es una universidad que cuenta con unos laboratorios, unos medios muy actualizados para realizar todas las prácticas de este grado. Y también por el número de alumnos realizamos una enseñanza muy personalizada, nada masificada, lo cual garantiza también una formación muy buena de nuestros estudiantes. Decir que el perfil de este grado de Ingeniero de Diseño y Desarrollo de Productos, lo que se busca fundamentalmente es formar a personas que sean capaces de desarrollar productos, mejorar los existentes, tanto a nivel formal como estético y a nivel también tecnológico. Por lo tanto, añadir, dar un valor nuevo y añadir valor a los productos que los hagan mucho más competitivos. Las salidas profesionales de este grado son muy amplias, solo os voy a nombrar tres, hay una lista bastante grande. Pues pueden trabajar en los departamentos de desarrollo de productos y diseño de empresas, en asesoría y consultoría de diseño. Muchos de nuestros estudiantes han montado diseños, equipos de diseño propios, empresas propias, y otras muchas que luego os daremos más información adjunta. También, digamos que es una formación, la del diseñador, que contempla materias de diferentes disciplinas que además eso complementan. Por lo tanto, digamos que el desarrollo de las materias que tiene que estudiar el estudiante, pues hay materias más relacionadas con el campo científico, tecnológico, económico, sociológico, humanístico, digamos que es un terreno de formación del diseñador un tanto híbrido, en donde tiene un carácter muy tecnológico, muy científico, y también muy humanista, y también creativo y artístico. El grado se desarrolla en torno a cuatro años, de tres años en donde el alumno adquiere toda esta formación de disciplinas muy variadas y complementarias que necesita para tener una formación buena como diseñador, y bueno, pues a lo largo del primero, segundo y tercero del grado, pues por nombrar solo unas cuantas, pues hay materias más relacionadas con lo que hemos dicho, un campo tecnológico y científico, como pueden ser las matemáticas, la física, la ergonomía, materiales, procesos de fabricación, por nombrar solo unas cuantas, y otra serie de materias más relacionadas con todos los aspectos más artísticos, más creativos, como puede ser la historia del diseño, la estética, expresión artística 1 y 2, taller de modelos. Y finalmente acabamos con el cuarto curso, en donde el alumno tiene una visión ya con dos asignaturas que son muy globalizadoras, que es proyectos de diseño y taller experimental de prototipos, en donde el estudiante ya realiza un proyecto de diseño teniendo en cuenta toda su complejidad, ya tiene bastante formación, entonces pues ya desarrolla el proyecto de diseño teniendo en cuenta, pues bueno, pues ya las dimensiones reales del objeto, sus materiales, sus acabados, sus procesos de fabricación, su montaje, y es también que estén en cuarto, pues bueno, ya cierran todo un poco, ya tienen una visión como para poder desarrollar proyectos de diseño en su conjunto. Luego están las prácticas externas y el trabajo fin de grado. También en el cuarto grado estas asignaturas que hemos comentado son comunes y ya se deriva en una serie de optativas que se han montado creando tres ciclos o tres ciclos de optativas que creemos que son muy punteras. Uno que es diseño funcional y técnico, en donde se dan asignaturas como por ejemplo el desarrollo y prototipado rápido, otro que es la comunicación en el diseño, en donde hay materias muy actuales como puede ser el diseño inclusivo, diseño para todos, diseño emocional, y otra tercera vía de optativas en donde es el diseño experimental y creativo, donde también se estudian mucho tendencias del diseño, diferentes sistemas de creatividad formal, en fin, cada uno de estos itinerarios de optatividad están pensados para que sean muy actuales y termine el estudiante con un refuerzo bastante puntero en cuanto a su formación como diseñador. Destacar también que es una carrera con una gran carga práctica y que en este sentido la UJI tiene unos laboratorios totalmente dotados con la última tecnología, lo que permite salir al alumno totalmente reforzado para insertarse profesionalmente en la empresa, en todos los laboratorios en el apoyo técnico especializado, y también que nuestros alumnos, cabe destacar que han ganado numerosos premios en concursos nacionales de diseño de productos en diferentes sectores. También destacar que el profesorado es también muy activo en la investigación, colabora con instituciones y empresas y ha investigado en el desarrollo de productos de diferentes sectores, lo cual revierte en una formación muy actualizada para el estudiante. Y por fin, pues nada, decir que los estudios se acaban con las prácticas externas, donde el estudiante realiza unas prácticas en una empresa, desarrollando el proyecto de un diseño, ya a un nivel profesional, lo que le hace acabar ya totalmente preparado para insertarse en el mercado, en el entorno profesional. Y también destacar que, bueno, pues hasta la actualidad, nuestros graduados, bueno, hasta ahora titulados, ahora graduados, han tenido unas muy buenas salidas profesionales, son muy bien acogidos por la empresa, porque tienen una formación muy flexible, que les hace capaces dentro de la empresa de poderse tanto trabajar en ciertos departamentos, como insertarse dentro de equipos multidisciplinarios, cuando el diseño, el proyecto de diseño es más complejo y así lo requiere. Y, bueno, y que además, pues este grado ya tiene en la actualidad másters, a los cuales se puede acceder directamente, son másters oficiales, se pueden acceder a varios, pero destacar, pues el máster en diseño y fabricación, porque es muy idóneo, pues bueno, para acabar la formación como diseñador. En fin, cabe destacar que la UJI, pues eso, fue pionera en estos estudios como titulación, por lo tanto, contamos con una gran experiencia, con unas instalaciones que yo creo que somos de las universidades, con instalaciones aplicadas a todo lo del desarrollo del diseño más actuales, y que, nada, que si alguien tiene interés por el diseño y por desarrollar su profesión como diseñador industrial en un futuro, pues en la UJI, en la universidad ya muy primero, nos esperamos.